Y hola, ¿qué tal? ¡Chicos! ¿Cómo están, mis Kriks? Espero que se encuentren. ¡Muy bien! ¡Muy bien, soldado! Y pues bueno, chicos, nuevamente regresamos con tu payaso favorito. ¡Como siempre! Y mis Kriks, esta vez me voy a infiltrar en la cuenta número uno top regional, Gran Maestro. ¿Qué mamada? Sí, chicos. Y si no saben de qué les estoy hablando, miren a esta persona que está por aquí. Quiero compartirles este hack. A ver, a ver, vamos a buscarlo. Venimos por acá, venimos por acá y ponemos región. Y esta persona que está en el top uno regional, en Gran Maestro. ¿Pero esta gente de dónde sale? Tiene muchísimos puntos. A ver, a ver, pero primero me voy a visitar. Su perfil está en nivel 69 con 9000 likes. Y ojo, tiene el criminal verde. ¡Oh, my God! Es el top uno y tiene nada más y nada menos que 100 mil. No, 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 100 mil. 104 mil 825 puntotes, loco. Entonces la leyenda es verdadera. ¿Acaso él es el super saiyajin? Ojito, mis cracks, que ahora mismo yo me voy a teletransportar a esta cuenta para sentir el verdadero poder de qué se siente ser el top uno regional. ¿Qué se siente ser un dios? Pero no, ¿cómo es que tiene demasiados puntos? Si yo con mi humildes 3186 puntitos nada más. ¡Uy, mis cracks, para que vean que sí es mi cuenta! ¿Qué se cree? Y como les dije, me voy a teletransportar de la manera más insana posible. ¿Lo estás diciendo en serio, hermano? ¡Al top uno! Así que se viene, se viene el teletrans... ¡No! ¿Cómo me van a invitar, loco, cuando justo me voy a teletransportar? Eso me va a impedir la teletransportación. ¡Maldita sea! ¡Uy, hermano! Ahora sí, se viene, se viene la teletransportación y... ¡Uy, mis cracks, estamos ya en la cuenta! A ver si no falló mi truco, a ver, me voy a visitar mi perfil. ¡Sí! ¡Sí! Nivel 69 y aquí estoy con la cuenta de 104 mil puntos 825. ¿Cómo lo hiciste? No me la puedo creer, chicos. Que tengan la cuenta con más puntos de la región. ¡Uy, se siente muy bien, eh! A ver, a ver. Ojo, a ver, voy a buscar para que vean que esto es real. ¡Un momento! Y por aquí estoy. Por aquí... No, 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 pero esperen algo. Esperen un momento. ¡Un momento! ¡Debemos cambiarnos el nombre! ¡Pero esta cuenta no tiene diamantes! ¡Y sí! Ya requergué mil diamantecitos para hacerme el cambio de nombre. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Y ahí sí seré oficialmente el más crack de la región. Perfecto, me voy a cambiar el nombre, chicos. Esto es épico. Esto es único. Nunca nadie más podrá hacer esto. Si Dios existe, soy yo, maldición. Vamos, Craig, tu payaso favorito debe ser... El primero en ser gran maestro. Vamos a ver si le agarra. No, no le agarra. ¡Eso es racista! A ver, van a poner un nombre diferente. ¡Sí, mis crags! ¡Ahí estoy, Craig777! Oye, ¿para qué estás demente? Estamos en el top 1, chicos, ahora mismo. Ahora sí me voy a visitar. Y aquí estamos. Pero no sale en la tabla. Seguramente debo recargar el juego y ya estaría. Ya ha recargado la página, chicos. Ya ha recargado nuevamente el Free Fire. Y ahora sí debería aparecer. ¿Qué? Tampoco. ¿Qué? No, seguramente se quedó laggeado esto. Esto no era parte del trato. Pero bueno, lo importante es que sí estoy en top 1. Craig777 es la primer persona en el top de los gran maestros. Soy un hombre con suerte. Oh, y nunca pensé que este día iba a llegar, mis crags. Pero aquí andamos. ¡Ojo! Mi descripción. A ver, a ver, espérense, espérense un momento. Tu payaso favorito estuvo aquí. Esa fue mi descripción en esta cuenta. Así que, mis crags. Lo que vamos a estar haciendo será jugar una partida en clasificatoria. A ver si puedo sumar puntos. Y si pierdo, ¿qué pasará? Me bajan del top. No, no pasa nada. Puedo decir lo que pase. Ustedes tienen que dejar su like ahora mismo. Así que todo el mundo tiene que dejar su like, mis crags. Para la buena suerte y no hacerle perder puntos a la cuenta del top 1, chicos. Déjate un like que yo lo vea. Me comentaron que demoran en emparejar. Espero que me empareje muy rápido, ¿eh? Vamos, vamos. ¿Puedes, crag? 20 minutos después. Mis crags. En vista de que no me emparejaba, estuve más de 30 minutos esperando a que me empareje. Y nunca tuve resultado. Seguramente es porque esta cuenta ya llegó a su límite de puntos en la historia. Y pues yo creo que por eso era que no emparejaba. ¿Quién sabe? Así que he venido a una partida normal. Porque igualmente debo representar esta cuenta. Y ojo que no debo morir primero porque si no sería lástima, hermano. Sería algo horroroso para la cuenta número uno de la región. Me estoy poniendo nervioso. Así que, mis crags, debo demostrar de que está hecho este nivel. Ojo, ojo. Estoy viendo la primera persona y para el curso lo mandamos. A ver, atentos que siento que hay más personas, ¿eh? Escucho gente por aquí cerca. ¡Huele a historia! Efectivamente, arriba, arriba, amigo, hay una persona. ¡No! ¿Qué? ¡Qué bruto fue un calicero! No me la puedo creer, hermano. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida, mis cracks? A ver, que me curo, que me curo, que me curo. Medio segundo después. Perfecto, por acá tenemos gente y lo mandamos. Muy bien, dos kills, nada mal. Yo creo que esas compas que mato han de decir, ¡Uh, me mató el gran maestro top uno de la región! Y se han de sentir orgullosos. No creo. Así que, bueno, no me voy a sentir tan mal por ellos. Me estoy dando cuenta que elegí un personaje que no tiene habilidad. No me la puedo creer. Puse un poquito más difícil la situación con esto. ¡Pendejo! Ojo, por aquí tenemos a otra persona. Ojito que sí viene. Aquí estoy, perras. ¡Viene a ti, Greg! ¡Me palpezo por querer rociarnos! Ahí está tu héroe. Perfecto, llevo mi tercera kill. Esto apenas está empezando. Y voy a agarrar estas mejores armas, que yo creo que me van a servir más aún. ¡Oh, que por ahí hay una persona! ¡Oh! Esa persona, hermano, de prevenido me quería agarrar. Pero fui más rápido que ella. Y la mandé a mimir. Fue un golpe extremadamente fuerte. Me impresiona, hermano. Como que siento que tengo más potencial aún jugando en esta cuenta. No sé si será cierto o no, pero bueno. Aprovechemos el bug al máximo. ¡Vamos a darle! Ojo, acá tenemos otra persona. ¿Atentos? ¡No! ¡Se viene, se viene el tiro, se viene el tiro y... ¡Mapa! Acaba con ellos de una vez por todas. ¡En la cabeza! ¡En la cabeza! ¿Qué está haciendo? ¡Venga, what the! Y no le puedo dar, no me lo puedo creer. ¡Y quédate ahí! ¡Ojito que ni con su habilidad! Bueno, que estuvo cerca de escaparse, pero no. Le dimos chupapi. ¡Oh, my God! Uno por acá y el otro... ¡Oh, y el otro también lo mandamos a mimir! ¡Este chino está loco! ¡Hay que largarnos! ¡Atentos! ¡Miren eso! Por acá tenemos dos individuos. Matamos a uno y el otro... ¡Miro ganó! Muy bien, ya quedan las últimas cinco personas. Bueno, esto se pone interesante. Por acá tenemos una persona, ¿eh? Y abajo también otro. ¡Ojo que ahora sí se viene lo chido! ¡Ojo que es una chacolita, una chacolita y... ¡No, me lo robaron! ¿Qué? ¿Qué? No, esto no se va a quedar así, ¿eh? ¡Me las vas a pagar! ¡Ojo! Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas. ¡Ojo que tenemos a las últimas dos personas! ¡Movir vende, crack! ¿Y a dónde me iba a hacer tirar esa granada? ¡Ahora sigues tú! Y le voy directo al rush. ¡Qué movimientos tan rápidos! ¡Asúmate, crack! ¡Asúmate, crack! ¡Y se viene, se viene! ¡Acábalo! ¡Y lo mandamos a mimir! ¡Y finalmente ganamos la partida! ¡Siendo top 1 regional, gran maestro! ¡Lo hiciste bien, Hasselhoff! ¡Lo hiciste bien! ¡Y bueno, chicos! ¡Has sido todo por hoy! ¡Espero que les haya encantado este video! ¡Mis crey, ponganme en los comentarios! ¡Hasta cuántos puntos han logrado tener en clasificatoria! ¡Así que bueno! ¡Los ricos! ¡Se despide! ¡Sus payaso favorito! ¡Y los veo en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.